¿Qué? Yo quiero aprender a hacer eso Eso, mira Tú vas a poder levantarla Para, para ya Ya punto, ya dale punto No le hagas ese daño No le hagas ese daño Ay, ya querías hacerlo Tranquilo, ¿qué ha hecho ya nada? Bailado Ahora, producción tenemos Esta está cotizada como Messia Con el lindo valor de Messia Ella es bien cotizada Este reto sí yo tengo que verlo Porque, ay Dios mío Que venga Maciel y la Cotito Vamos Maciel, vamos Maciel A destruir Cotis Mira, está grandota Ella es grandota Ella tiene unos caritos que me hace acordar a mi hijita Tú me vas a acordar al vecino Vamos, pasarela ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Así que punto va a ser directo Ah, primero y esa Entonces sí ¡Ah, tú quieres bailar! ¡Que se defienda! ¡Déjala! ¡Que se defienda! ¡Pasa hijita! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Mírala esta vez! ¡Qué rica! ¡Pasa hijita! ¡Pasa hijita! ¿Qué? ¡Yo quiero aprender a hacer eso! ¡Eso! Mira Tú vas a poder levantarlo ¡Para! ¡Para ya! ¡Para! ¡Ya punto! ¡Ya dale punto! No le hagas ese daño Mira, ¿cómo? No le hagas ese daño Ay, Janolito, tú tranquilo ¿Qué ha hecho ella? Nada Bailado, ¿cómo que nada? Ella no ha hecho nada Va a ser Jotito ¿Está seguro? Venga, venga, venga Ya, que baile pues ¿Tú vas a levantar la pierna así? Yo la levanto más alto que ella Manolito, ella no hizo nada Está calambrada Bueno, música maestro Al piso, al piso Al piso Al piso Eso, tírate al piso Paren, paren, paren Extraordinario Que venga la ambulancia, por favor Voten peores cosas Si han caído el piso No hay problema Lleven la, no más Lleven la llola Y definitivamente este punto va Para la chica rechaz cubana Habana con el fai La chica rechaz cubana